Si vienes conmigo, alienta tu nivel Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alienta tu nivel Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada te desee Señor, si me proteges, tu amor y tú Si me llevas de la mano, me augres de todo Señor, tú me levantas y vuelvas Yo largo mi camino, que hondo olvido Mi árbol me da sombra, escucho un ángel ¿Será que a nadie puedo mirarte y sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Señor, te bendecimos con todo el corazón Señor, aleluya Si vienes conmigo, alienta tu nivel Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo, alienta tu nivel Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Al nada tengo miedo, a nadie te desee Señor, si me proteges, tu amor y tú Me llevas de la mano, me augres de todo Señor, tú me levantas y vuelvas Que largo mi camino, que hondo olvido Mi dolor, mi árbol me da sombra, escucho un ángel ¿Será que a nadie puedo mirarte y sonreír? Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Hermanos predicadores, solistas Que sigamos adelante a la obra del Señor Que sigamos adelante a la obra del Señor Música Música Cuando me enseñaré